Yo escondiéndome, después de la reunión de las notas ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Que no ve que va a patearme en trasero! Si el rey Yulet vive en Madagascar, ¿cómo es que en la serie de pingüinos de Madagascar él vive en el zoológico de Nueva York? ¡Nunca lo sabremos! Oye hijo, ¿y el dinero que te sobró de la tienda? Cuando paras en un semáforo, justo antes de iniciar una carrera de Mario Kart Muere la cerda de Mario... ¡Qué mala palabra elegiste! Prohíbe muertes por COVID-19 ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! El señor que estaba en la plaza, cuando tú de pequeño le pedías la pelota Chupa a mí, sí, sé deletrear Whatsapp, la muda, grabando audio Imposible Mis padres, explicándome que mi mascota no se había perdido como yo pensaba Cuando tu hermano es mático, con problemas del corazón y cáncer sale a la calle sin mascarilla ni guantes ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Cuando conseguías comer comida a escondidas sin que nadie se diera cuenta ¿Acaso él es el super saiyajin? Cuando de pequeño mezclabas la crema dental con agua ¡Esto es ciencia! Favor de traer su cubrebocas, si no trae, use este Pensar correcto es lo que hago Si no respiras, no necesitas usar mascarilla Ponte verga Entraga a su hijo por ladrón Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Curse imágenes Después de ver el video Estoy traumatizado Lo detuvieron por violar la cuarentena Tenía marihuana y capricho en el baúl Para lo que mi madre cree que sirven los videojuegos Cuando tu abuela te quitaba el castigo Yo al darme cuenta que no comer y fumar marihuana no me hace vegano Esos bastardos me mintieron Los animales también tendrán su propia teoría de cómo se formó el universo Esas preguntas no me dejan dormir en la noche La canción que hace, la canción que hace llorar a los rusos ¿Por qué no lavas los castes? Porque yo los lavé ayer Buen cuando tu tío llega con un Xbox nuevo a tu casa Y le preguntas, ¿cómo le vas a pagar? Le voy a enseñar el poder de la longaniza Todos con teléfono, menos yo ¿Eres tonto o algo así? Un chico destruyó su laptop Para que su madre no lo encontrara viendo Nopor Entonces Porco se enteró de esto Y le envió una nueva para que siga destruyendo el ganso No todos los héroes usan capa En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Y pues, ¿cómo son las noticias en tu país? Pues, hombre mordió un perro Es el día opuesto Cuando en México tenemos bonita cultura Rica comida, hermosos paisajes y libertad Pero la mayoría de la gente está medio tonta Lo tenemos todo Y no tenemos nada Windy Vegeta77 me engañó Dead es hipócrita Y tengo pruebas Quiero visitas, chingada madre Sonak Kpop ¿Quieres un futuro exitoso? Pues deja de pensar que te vas a casar con un coreano Pinche morra Miren el tamaño de esos huevos Está delicioso ¿Estás seguro de que vuelve a crecer? Todas las veces Esos bastardos me mintieron El Ketsakua Después de unos tequilas Mi papá me regaló una caja con 50 DVDs de hentai Porque pensó que eran animes Los accidentes no existen Que el alcohol no sea la solución a tus problemas Usa drogas Dijo nadie nunca ¿Marcha feminista? Tal vez nadie lo note ¿Qué tan racistas son en tu país? Yo, pues... Mueren 11 personas Y un peruano Quiero decirle al hijo de su reputísima Que me recomendó la crema Mi trozo para las hemorroides no existe Y chinga a su madre Porque se cagaron de risa en la farmacia cuando la pedí Cuando termine la pandemia La humanidad hará un mundo mejor El joven ganó 2.5 millones de dólares en la lotería Y en los dos días Conoció el amor de su vida Que viva el amor Ay, el amor Es que está muy bebé Bueno, ya habrá tiempo para que aprenda a ser un gran perro policía Cachorro Hace ridículo en su graduación de perro policía Se quedó dormido Este muchacho me llena de orgullo Estornudas en cualquier año Salud Estornudar en 2020 Bueno, entra Mientras tú juegas Otro hace reír a tu novia Novias van y vienen Las clasificatorias no se detienen Es un poeta Es un poeta Cuando veo que una chava etiqueta a su novia en publicaciones Y el güey nunca le contesta Ay, no, qué feo caso Como cuando la nueva reacción te estorba para darme divierte Es que chingadera, yo no la quiero Cuando un otaku ve a una chica que le gusta el anime Hace cosplay y tiene el mismo anime favorito Te amo Mujer causa indignación al usar a su perro como saco de botseo Maldición No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Se va a arrepentir Cuando te das cuenta de que los tacos de doble tortilla son en realidad tacos de tacos Ay, lo que absurdo Qué tonteras dices Felicitan a Reos del Cerezo 3 por cumplir cuarentena y no salir a la calle No te burlas de mí El otaku después de mandarle un meme de una morra china y un opening de amor a su crunch Soy todo un galán Cuando el último en darle like es el más pin Iré a defender mi título Cuando terminas de lavar los platos Y llega alguien y te pone uno más Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Los creadores de Death Note lamentan haber matado a un personaje principal Ya es tarde 15 años tarde No olviden pasar a comprar sus postras y galletas Están que vuelan, corran antes de que desaparezcan Algo anda mal Cuando el profesor te deja anotar al que se pare de su lugar Y tú anotas al men de la silla de ruedas Cuando se muere un familiar Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar Pero ahora puedes contratar a los negros bailarines Pero no es tiempo de lamentos La raza de Guadalupe llega a su fin Ya no habrá más temporadas Cruzaste la línea Ya están preparados para esta profecía de los Simpsons Compatriotas, miren bien a sus dirigentes Son unos repugnantes destiles del espacio No me asustes Españoles, después de haberle hecho creer a los indios que eran dioses Para robarle todos sus minerales y tequesas ¡Viven las mentiras! Cuando a un niño rata le empiezan a ganar en una partida Y empiezan a insultar sin razón Sí, es un mecanismo de defensa Cuando tu mamá te hace tirar un palo chido que te encontraste en la calle Tal vez nos volvamos a ver, nos veremos algún día ¡Adiós viejo amigo! Ducharse, perder la virginidad Otaku Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Redes sociales en 2010 No pasa nada, pibe Es un chistecito, todo bien Redes sociales en 2020 ¡Me dijeron una mala palabra! Charles, el mundo No es el mismo de antes Cuando ves a tu amigo Pararle el brazo a su madre Cuando iba a pegarle Así, así los tiene Dos huevos, así de grandes que tiene Windy Eve, el chiste Niño de 10 años, que no conocen el Loport Eso me prende Profe, cuento un chiste ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! El men que ya está probado Esto ya no es divertido, es triste Al menos podrías esforzarte ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? El día en que Nintendo demandó a Nintendo ¿Qué? Nunca había visto tanta caca junta Cuando recién terminan los 10 años de mala suerte Adolescentes entran en pubertad Los calcetines de su cuarto Esto se va a poner feo Mujer sorprendió a su hijo Cuando intentaba abusar de su hermana De 4 años La adolescente de 16 años De Buenos Aires, Argentina Fue sorprendido por su madre En los precisos instantes Argentina es un país Con buena gente Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando empiezan a darte dinero En vez de juguetes por tu cumpleaños Eso es parte de crecer, Timmy Mi mamá ¿Ahora qué youtuber taladito estás viendo? Mi profe La falta de respeto abunda por aquí Indindante El ruego desesperado De una perra a su dueño Para que no abandone a sus cachorros Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Cuando tu amigo te dice Que no puede leer sus títulos tan rápido como tú Yo, ya empezó mi clase online Por favor, no hagan ruido, familia Hoy en el autobús Una embarazada y una anciana Que estaban de pie Me miraban mucho ¿Me habrán confundido con alguien? Mi componente Sony De 6.000 a 5.999 Sí Un gran cambio Cuando tus sets se conocen Y se hacen amigas La pelea entre Goku, Cell y Freezer Está a punto de comenzar Desaviento que no soy el mismo de antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!